Esta lección mostrará cómo graficar una función con una restricción de dominio usando desmos.com. Para el número 1 tenemos f de x es igual a 1 2 negativo el valor absoluto de la cantidad x menos 3 más 4, cuando x es mayor o igual que 5 negativos y menor o igual que 11. Para comenzar, vaya a desmos.com y haga clic en calculadora gráfica. Ingresamos la función en la celda 1. Podemos usar yo f de x. Usaré f de x. Tenemos f de x es igual a 1 negativo dividido por 2, pestaña o flecha derecha. Para obtener un valor absoluto, ingresamos a bs o vamos al teclado desmos haciendo clic en el botón mostrar teclado, y el valor absoluto está aquí. E ingresamos x menos 3, ya sea tabulación o flecha derecha, y luego más 4. En este momento tenemos el gráfico de la función sobre todo su dominio, que son todos los números reales, sin la restricción. Si cerramos el teclado desmos, podemos ajustar la ventana usando los botones para acercar o alejar. Así como haga clic en la llave, y ajuste los ejes manualmente hacia la parte inferior. Cerremos este menú y haga clic en el botón de alejar. También podemos reposicionar el gráfico haciendo clic, manteniendo y arrastrando el plano de coordenadas. Ahora hablemos de la restricción. Queremos que el gráfico en el intervalo cerrado sea de 5 a 11 negativos. Si analizamos el gráfico, observemos que las intersecciones con el eje x son negativa 5,0, y 11,0, lo que significa que, con la restricción, solo queremos el gráfico que esté sobre o sobre el eje x, no donde el gráfico está debajo del eje x. Para hacer la restricción, hacemos clic a la derecha de la función. Y luego usamos corchetes, o corchetes. Que si vuelve al teclado desmos, y luego hace clic en el botón ABC, están en el medio de la parte inferior, aquí. Y luego entramos en la desigualdad compuesta, que es negativa 5. Si volvemos al teclado numérico, aquí tenemos menor o igual que x, menor o igual que 11. Y observe ahora, solo tenemos el gráfico durante el intervalo cerrado de negativo 5 a 11. Cerremos el teclado desmos, y también acerquémonos. Ahora hay una cosa más que debemos hacer. Normalmente deberíamos identificar los puntos finales, como puntos cerrados, si los puntos están incluidos en el gráfico, o puntos abiertos, si los puntos finales no están en el gráfico. Y porque x es mayor o igual que 5 negativos, y menor o igual a 11, debido a la parte igual, los puntos finales están incluidos y deben trazarse como puntos cerrados. Avancemos y hagamos eso. Hagamos clic en la celda 2, abra el paréntesis, negativo 5,0. Si predeterminado el punto como cerrado, pero cambiemos el color haciendo clic, y manteniendo presionado el círculo azul y seleccionando rojo. Haga clic fuera de este menú. Haga clic en la celda 3, y el otro punto final es, abra el paréntesis 11,0. El paréntesis cerrado es opcional. Haga clic y mantenga presionado el círculo verde a la izquierda y cambie el color a rojo. Ahora tenemos un gráfico muy agradable de la función con la restricción de dominio. Hay varias opciones para compartir este gráfico. Si hacemos clic en compartir gráfico, en la esquina superior derecha. Puede compartir la URL, imprimir, exportar la imagen, así como incrustar la imagen. Y ahora grafiquemos nuestra segunda función. ¿Qué es g de x es igual a 1 4 de la cantidad x más 2 al cuadrado menos 5, cuando x es mayor que 2 negativos? Observe aquí, x es igual a 2 negativos. No está en la restricción, por lo que este gráfico tendrá un punto abierto como un punto final. Volviendo a desmos, sigamos y eliminemos la celda 1 a la celda 3. Ahora ingresamos g de x es igual a 1 dividido por 4, tabulación, paréntesis abierto, x más 2, paréntesis cerrado, al exponente de 2. Desde un teclado estándar, presione shift 6 y luego 2 o usando el teclado desmos. Ingresamos el exponente de 2 haciendo clic en el botón cuadrado, y luego tenemos menos 5. Cerremos el teclado desmos. Alejémonos, y ahora tenemos un buen gráfico de g de x sobre el dominio de todos los reales. Solo queremos la gráfica cuando x es mayor que negativo 2. Haga clic a la derecha de g de x. Entra entre llaves. Ingrese la desigualdad x mayor que negativa 2. Y ahora, si hacemos clic en la celda 2 y cerramos el teclado desmos, tenemos un buen gráfico de la función sobre el dominio restringido. Pero nuevamente, aquí, x es mayor que 2 negativos, no igual a 2 negativos. Así que en el punto negativo 2, negativo 5, este punto final no está en el gráfico y, por lo tanto, debemos trazar un punto abierto en esa ubicación. Entonces hacemos clic en la celda 2, abrimos paréntesis, negativo 2, coma negativo 5 y paréntesis cerrado. Cambiemos el color y el estilo. Haz clic y mantén presionado el círculo negro. Punto abierto, morado. Haga clic fuera del menú y ahora tenemos un gráfico muy agradable de g de x con el dominio restringido. Espero que hayas encontrado esto útil.